Hola, buen día. Esta es una base informativa de la zona sur de Veracruz. Alrededor de 140 vendedores ambulantes instalados a las afueras del mercado 5 de febrero fueron desalojados del sitio, luego de que la Dirección de Comercio, en coordinación con el líder de la coalición de mercados, Juan Carlos Villalobos Garfias, iniciara el operativo con la finalidad de despejar la arteria por el gran caos vial que se generaba, el cual obstaculizaba la circulación de los automovilistas. Al respecto, el líder de la coalición de mercados en el municipio, Juan Carlos Villalobos, externó que era necesario reubicarlos por seguridad, tanto de ellos como de los trascentes. Esas zonas las necesitábamos estar despejadas porque es donde se encuentran las trampas de los tubos y conductos de drenaje, que son los que en un momento dado controlan todo el drenaje del mercado 5 de febrero. Dijo que este operativo estaba programado para los primeros días de enero, sin embargo se retrasó porque se tenía que verificar en qué arterias serían reubicados sin que afectara el tránsito vehicular. Se atrasó porque el día que tenía que hacer el desalojo y reubicación era el 6 de enero, pero no había unas calles idóneas donde mandar a los ambulantes provisionales porque el ayuntamiento va a destinar un lugar específico o precisamente se les va a hacer una plaza para todo el canastero o ambulante que está en las periferias del mercado 5 de febrero. Por otro lado, la próxima semana los nueve alcaldes integrantes del Consejo de Gobierno Indígena y Popular del Sur de Veracruz iniciarán movilizaciones tras el incumplimiento del secretario de Comunicaciones Raúl Sarrabal Ferat de la minuta firmada el pasado 17 de diciembre en la cual se comprometía a depositar el anticipo para las nueve obras adicionales multianuales que representan un total de 75 millones de pesos. El alcalde de Oteapan, Flavio Domínguez López, indicó que se reuniría con sus homólogos en Mecayapan para acordar cuáles serán las estrategias a efectuar en caso de que las autoridades del Estado ignoren el pacto. Aunque el gobierno estatal ha cumplido con la entrega de 10 millones de pesos semanales para la regularización de las obras que se encuentran atrasadas, los presidentes municipales no descartan bloqueos carreteros y otras acciones, ejerciendo presión para que finalmente sus demandas sean concluidas en su totalidad. Hasta este momento está depositando los 10 millones de pesos que a partir del movimiento que se hizo semanalmente ha estado entregando esta cantidad debido a que hubo un promedio de cuatro meses y medio donde únicamente entregaba 2.5 porque originalmente el gobierno se comprometió a entregar 7.5 millones de pesos semanales para las 159 obras que se aplican en los nueve municipios. En los próximos días sostendrán un encuentro con el gobernador Javier Duarte de Ochoa para definir la fecha de entrega del presupuesto. De no llegar a un acuerdo se arrancaría con las manifestaciones masivas. Con esta última minuta y entregando los 10 millones de pesos trata de ponerse a tono o ponerse al corriente con los recursos que estuvieron haciendo falta por un espacio. Pero lo que se le solicitó al gobierno del estado es que le dé recursos directos a las obras adicionales. En este caso Oteapan es el bulevar, Zaragoza también es su bulevar, Mecayapan tienen obras adicionales independientemente de Fonden. Ya por último habitantes del ejido Tacoteno bloquearon el acceso del nuevo tiradero de basura a los camiones de limpia pública de Minatitlán reclamando el pago por el uso de los terrenos y el incumplimiento en los trabajos de saneamiento del anterior basurero. El vertedero utilizado actualmente está localizado a un costado de la carretera de las Matas que conecta los municipios Minatitlán y Coaxacualcos. Eugenio Ruiz Cruz, comisariado ejidal, exigió a nombre de sus compañeros el cierre definitivo del basurero actual y la reparación de los daños ambientales del terreno que era usado por el Ayuntamiento Minatitleco, en conjunto con el de Coaxacualcos y Cozoleacaque. La falta de saneamiento del basurero. En este caso Minatitlán dejó de tirar la parte, se cambió ahora, se ven, observan, ya está haciendo otro basurero y si permitimos eso, pues prácticamente nos dejó la basura ya, ahora quieren, ya están tirando acá, entonces si lo dejamos, ahora estamos tratando de basura y qué vamos a hacer. Dijo que existe un adeudo de 75 mil pesos de tres meses de renta. La ciudadanía.